familiares y amigos dieron el último adiós a las nueve personas que murieron tras la caída de un templete durante un mitin en San Pedro Garza García. Este sábado fueron sepultadas las nueve víctimas mortales de la tragedia de San Pedro Garza García en Nuevo León, quienes fallecieron la noche del pasado miércoles luego de que un escenario se desplomara a consecuencia de los fuertes vientos durante un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano. Luego de practicarles la necropsia de ley mediante procedimiento abreviado gestionado por el gobierno de Nuevo León ante la Fiscalía de Justicia del Estado, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para ser velados. De las nueve personas fallecidas en el accidente, siete fueron mujeres y dos hombres, entre ellos José de Jesús Torres Solís, un menor de 11 años de edad, quien acudió junto a su madre y padrastro con la ilusión de ver al grupo musical Bronco de manera gratuita. Ellos, al igual que el resto de las personas muertas, no tenían interés en la política, solo querían disfrutar del concierto. María de la Luz Solís sufre el duelo de dos pérdidas, la de su hijo José de Jesús y la de su pareja Alejandro Gómez Sandoval. Los tres se encontraban muy cerca del escenario cuando la estructura colapsó, quisieron correr, pero el menor no lo logró. Alejandro intentó auxiliarlo, pero fue golpeado severamente en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital gravemente herido, donde falleció. Al igual que la velación en traslado a los diferentes panteones y la ceremonia de sepultura de las víctimas, se realizó en un entorno privado, a solicitud de las familias. El Panteón Jardines de San Pedro se convirtió en la última morada para José de Jesús y para Alejandro. Apenas separados por cinco tumbas, fueron inhumados para el descanso eterno. Además del dolor por la doble pérdida, María de la Luz continuará con su convalescencia, al igual que los más de 100 heridos que han sido dados de alta hospitalaria, pero que requieren reposo y tratamientos especializados para su recuperación. Para Imagen, Wendy Fernández. Y justamente al corte de este domingo quedan 32 pacientes hospitalizados del accidente ocurrido en el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano. Ayer en el municipio de San Pedro, según informó la Secretaría de Salud de Nuevo León, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, dijo que en las últimas horas se dio de alta a dos pacientes más. Añadió que con anterioridad se había compartido que se brindaron 206 atenciones generales, pero la cifra subió a 210 porque algunas personas solicitaron una intervención posterior.